Está bien, solo que te lo dijeron mal Tú no sabes toda la verdad Yo todavía te extraño Yo todavía te amo, ¿qué? Si decides que no quieres más Sabes que lo voy a respetar Aunque me duele tanto Y no sepa aceptarlo No, se terminó el amor Eso no me lo digas, no No me lo digas, no Mejor, regresa por favor Haré una cena para dos Para nosotros dos Sé que todavía me quieres Y tú sabes que por ti daría mi vida Daría mi vida No te bajes del barco Cinco minutos antes de que nos llegue el milagro El milagro Vayas mi vida, donde vayas Tú sabes que con verte mi corazón estalla Nada, no me olvido de nada Del mundo de nosotros y todo lo que callas Sigues en mi mente Nunca estás ausente Vayas mi vida, donde vayas Tú sabes que tú sabes que por ti daría mi vida Sé que todavía me quieres Y tú sabes que por ti daría mi vida Daría mi vida No te bajes del barco Cinco minutos antes de que nos llegue el milagro El milagro El milagro Sé que todavía me quieres Y tú sabes que por ti daría mi vida Daría mi vida No te bajes del barco Cinco minutos antes de que nos llegue el milagro El milagro No te bajes del barco 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 Gracias por ver el video.